Hablamos ahora de inflación. Marino Vitale, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Decíamos que el Ministerio de Economía había decidido semanas atrás tener que reconocer el índice de inflación medido por ellos y anunciado por ellos. No debiera ser el delitec. No. Semanalmente. El primer guarismo, la primera semana que va del 5, 6, 7, hasta el 11 de septiembre arrojó 2,1%. Así es. La segunda semana que va del 11 al 17, ¿cuánto? 2%. Ahora vamos a ver el gráfico de barras. Es el segundo viernes consecutivo que se publican estos datos por parte del Ministerio de Economía que conduce el candidato del oficialismo, el candidato a presidente, Sergio Massa. Mirá, este es el gráfico. La idea del gobierno, la reiteramos una vez más, es bajar las expectativas inflacionarias de que esté la sociedad esperando todos los meses que se comunique. Ellos entienden que de esta manera, además, se pueden controlar mejor los precios. Esa es la teoría. En el día 17 de septiembre arrojó un 2% en comparación con el 10 de septiembre, que había sido exactamente 7 días antes. Exactamente. Sigue desacelerándose, es lo que comunican desde la cartera a nivel nacional. Pero desde esta misma cartera... Sí, pero para, 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 no puedo dejar pasar. Está bien, está bien. No, no, querida Vanina. Pero Massa hoy asume que la inflación podría llegar a tres dígitos. Sí. Ya estamos en septiembre, 24 el domingo, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué correcciones se pueden hacer para que FOMO llegue? Faltan tres meses. Pero son elucubraciones personales. Discúlpeme, señora, le interrumpí. Bueno, pero es que acá se mezcla todo también. Hay discursos que tienen que ver con lo electoral. Todo tiene que ver con lo electoral. Sí, sobre todo las medidas, las últimas anunciadas por Massa. Mira, en el día de la fecha comunicó varias para pymes, fundamentalmente de alivio fiscal, y en el marco de ese anuncio se refirió a lo que él considera una de las mejores medidas que han tomado en el último tiempo, que tiene que ver con el reintegro del IVA, brindando el número específico de a cuántas personas ya ha alcanzado en estos cinco días. Comenzó el lunes. Ellos indican que a más de tres millones de argentinos ya se les reintegró el 21% y que fundamentalmente se ha utilizado para compras de alimentos, porque también hay artículos de higiene, de verduras o de carnes, pero particularmente en supermercados es en los lugares en donde más se ha reintegrado este 21%. En el supermercado, recuerdo, se puede comprar un televisor, un lavarropas, una impresora, una computadora, neumáticos para el auto, prendas de vestir, entre varias cosas. Más, juguetes, elementos deportivos, depende de la cadena del supermercado donde vaya, deben tener la información el Ministerio de Economía respecto de los códigos más utilizados en la venta de los supermercados. Bueno, pero la clave está en que si vos te querés comprar un electrodoméstico para aprovechar este reintegro del IVA, como el tope es de 18.800 pesos o te compras el tele o te compras los alimentos con el reintegro del IVA, ¿sí? Una cosa o la otra, cada familia decidirá. Un litro de leche y un televisor. Claro. Y no dejo de comprar alimentos, no demos idea. Bien, esta medida rige por 90 días. ¿Cuál es la novedad que ahora la vas a escuchar? Que tiene un periodo de inicio y de finalización. Lo que pretende el Ministro Massa es que rija de manera permanente, al menos para la compra de alimentos. Y es por eso que en el día de la fecha firmó un proyecto, para que el mismo lunes ingrese al Congreso de la Nación. Ya hay más de 3.300.000 argentinos que recibieron en su tarjeta de débito la devolución de IVA de compras en el marco de la realización de operaciones de compra de la canasta básica. Y aprovecho para contarles que, entendiendo que esta política debe ser una política permanente, en el día de hoy firmamos la elevación, para que ingrese el lunes al Congreso, de una ley que establece un sistema de devolución de IVA en la canasta básica de manera permanente y por ley para los próximos años. ¿Te parece que hablemos ahora de esto? Mirá. Ah, claro, lo dijimos en nuestros títulos. Sí, sí. El impacto en el valor de los medicamentos. Sí. Y algunas prácticas médicas. Bueno, y particularmente en la provincia de Mendoza, el capítulo de gastos para la salud que incluye medicamentos fue el que estuvo a la cabeza. Como hacía mucho tiempo que no estaba en primer lugar, subió 20%, según comunicaban desde la DEIE, solamente en el mes de agosto. Traccionado principalmente por los medicamentos porque las consultas comenzaron a regir desde el primero de septiembre. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso? Que hay que esperar los siguientes números. El impacto. El impacto. De todas maneras, desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza hacen sus propios números. Es una cuenta bastante similar, pero ese 20% está un poco por arriba. El medicamento siempre ha ido detrás de la inflación. Nosotros hemos sufrido eso porque siempre íbamos uno o dos puntos atrás de la inflación. Con esta evaluación tuvimos un problema grave que fue que los medicamentos nacionales impactó aproximadamente en un 20% y los internacionales en un 30%. Bueno, lamentablemente lo que nosotros vivimos en el mostrador de la farmacia es una situación bastante, bastante complicada. ¿Por qué? Porque se trata de temas salud. Entonces la persona viene a comprar un medicamento y se encuentra con que no le alcanza la plata. Sobre todo el afiliado de PAMI, ¿qué es lo que hace? Viene y lleva lo que está al 100%. Cuando tiene que pagar, te dice no, eso no lo voy a llevar. Entonces estamos en un problema que no recibimos tampoco efectivo. Es todo papel, todo papel, papel a cobranza a los 60 días. También están con esa complicación de que los pagos a ellos les llegan al menos a los 60 días. Esto es lo que pasó tras las elecciones paso. Los laboratorios nacionales incrementaron sus precios un 20% y los laboratorios internacionales un 30% y esto fue a parar directamente a las farmacias. Después de estos incrementos, Massa anunció hace poco menos de tres semanas, rubricó un acuerdo con los principales laboratorios y congeló los precios hasta el 31 de octubre. Pero que quede claro que están congelados hasta el 31 de octubre luego de que se hayan aplicado estos incrementos que son los que uno está viendo reflejados ahora y los que salieron en el INDEC y en la DEI, en la medición. Y si seguimos avanzando, te vas a encontrar con un estudio muy interesante. Los 60 medicamentos más vendidos en el país. ¿Quién lo hizo el estudio? Este relevamiento lo hizo el Observatorio de Salud del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba, pero con datos a nivel nacional. Mendoza está incluido en este relevamiento de los 60 más vendidos del país. Este es el impacto que vos recién mencionabas, del 20 y del 30% a nacionales muy importados. Hacía mucho que no ocurría una suba mensual como la de agosto, del 27,64% de los precios de esos, los medicamentos que todos vamos a buscar. En julio habían aumentado 7,46% y en junio 10,85%, que ese número de dos cifras, el del 10%, ya había sido el más alto del año. Y mirá lo que pasó en agosto. Es un relevamiento muy interesante. Casi 160%. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque además lo que dice este informe es que esos 60 medicamentos generalmente no son de enfermedades crónicas, no son esos que no podés dejar de tomar. Los podés dejar de tomar, pero te tenés que aguantar el dolor, empeorar tu calidad de vida si lo elegías, por ejemplo, para dormir mejor. ¿Y sabés qué, Bani? Me permito apuntar que no es una elección libre. No. Es porque no lo podés comprar. Sí. Se entiende, ¿no? No es porque, ah, no tengo más ganas de tomarlo. Me aguanto el dolorcito de cabeza o el problema intestinal que tengo, estomacal. No, hay mucha gente que lo dejó de comprar porque no lo pudo pagar. Claro. Y esto es lo diario. Por supuesto que los oncológicos y medicamentos que tenés que seguir consumiendo va por otra vía. Pero estos son los ambulatorios, los de todos los días, los que nos dan mejor calidad de vida. Viste que nosotros también charlábamos, Vanila, cuando hablábamos de la situación que se había planteado con diversas asociaciones que nucleaban especialidades médicas en la provincia de Mendoza y que Mendoza podía transformarse como una punta de lanza respecto de este reclamo a obras sociales sindicales como así también empresas de medicina prepaga de o me actualizan el canon que ustedes me pagan por cada consulta médica en los consultorios y aceleran el plazo de pago o vamos a cobrar de manera particular las consultas. Mendoza lo comenzó a hacer. Y que acá, desde este mismo espacio, con Vanina, con Antonella, con Fausto, con todos nuestros compañeros que hemos ido abordando este tema, decíamos, esto debe ser una cuestión de tiempo porque esta situación se va a extender al resto del país. Mendoza no funciona en este caso como una isla. Jorge, y esto finalmente ocurrió, ¿verdad? Ocurrió a partir de hoy, hoy entró en vigencia en casi todo el país, te diría, porque son 30 las asociaciones médicas que decidieron cobrar un honorario médico ético mínimo de 6.000 pesos. Ese es el número que se había instalado en la provincia de Mendoza, ese es el número que se instala en el país. ¿Cuáles son las diferencias a partir de ahora? Bueno, no te van a cobrar como particular, sino que vos tenés que averiguar cuánto está pagando tu prepaga, cuánto está pagando tu obra social, y vas a tener que pagar una suerte de bono complementario para llegar hasta los 6.000 pesos. Ejemplo, si tenés una prepaga X y paga a Bona a la consulta médica 5.000, vas a tener que pagar 1.000 pesos más. Si paga 4.000, vas a tener que pagar 2.000. No te los van a reintegrar, ¿sí? Eso ya está acordado, no va a haber reintegro, por lo tanto, lo que se va a convertir es en un costo más, un gasto más alto del que tenías previsto o del que abonás mensualmente por medicina privada. Y después, volviendo a lo que estaban hablando recién, Vanina y Fernando, hay que ver cómo lo va a medir el INDEC eso. Porque el INDEC, el aumento en materia de salud lo hace a través de el aumento de los medicamentos, que lo tiene controlado, el aumento de las tarifas, de los valores de horas sociales y prepagas, que lo tiene controlado y lo tiene tabulado, pero esto es como un bicho nuevo que aparece y que tiene que estudiar a ver cómo lo implementa porque va a disparar, por supuesto, la inflación mucho más hacia arriba. ¿Por qué? Porque en el costo de salud visto del paciente hay un nuevo incremento. Claro, es un gasto que no estaba asumido. Totalmente. Absolutamente nuevo, como vos bien decís. Y dejame que diga algo más relacionado a lo que planteaba respecto a la libre elección o la obligación de tomar una decisión. Sí. ¿Sabés cuántas personas dejaron de asistir a las consultas médicas? Hablás con los profesionales y están preocupados. Claro, esta es una disputa entre los profesionales y las empresas de medicina prepagas. Y acá no estamos diciendo que los profesionales médicos no tengan razón, ¿eh? No, no, no. 3.000 pesos, 2.500 pesos por una consulta. 1.500. Con 60 días de... O 120. De demora. ¡Uf, cura! Con una inflación que está en el 12% mensual es un despropósito. Ahora, esto genera una preocupación en el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no tienen esos 2.000... Ya no tenían 6.000 que ahora eso se modificó. No tienen 2.000, 3.000 y empiezan a decir ¿me duele la cabeza? Bueno, me la aguanto. ¿Me duele la panza? Bueno, me la aguanto. Hay preocupación porque la calidad de vida se está empeorando debido a esta situación que se está dando tensa por supuesto entre los profesionales de la salud y las empresas privadas de medicina. Y si no, en otro caso no voy a asistir allá me voy a la salud pública. Bueno, ya lo habíamos hablado también. Con los brazos cansados suma decenas de pacientes o posibles potenciales decenas nuevas de pacientes. Más allá de que tiene el músculo ejercitado sobre todo post pandemia bueno, de pronto empieza... No hay músculo que alcance en un determinado momento. Claro, empieza a ver esta situación. Gracias Jorge, muchas gracias. Decíamos con María Vitale que lo de Maza lo de la extensión del IVA la devolución y demás era parte de un paquete de medidas que hoy el Ministro de Economía y Candidato presentó. Nuevo paquete de medidas. ¿Te acordás cuando la semana pasada hablábamos de que cada medida afecta pero a un puchito de argentinos no a tantos? De a un poquito, sí. Sí, sí, sí. En este caso va a alcanzar a 700 mil trabajadores de pymes y monotributistas. Es alivio fiscal desde ahora y hasta diciembre lo que se permite es la prórroga de algunos aportes. Fue durante un acto llevado a cabo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Sergio Massa anunció nuevas medidas de alivio fiscal para profesionales, monotributistas, autónomos y pymes. En la Argentina nos encontramos frente a el absurdo de que hay multinacionales que pagan menos impuestos que una pyme de Rafael Calzada y esa es una distorsión que tenemos que corregir sobre la base de volver a mirar cuáles son los beneficios que en el presupuesto y en las normas tributarias del presupuesto se aprueban. Algunas de esas medidas incluyen prórrogas de pago de IVA y aporte personal y la actualización de importes de la escala de retención del impuesto a las ganancias. Son de carácter extraordinario e impactará en quienes ejerzan una actividad económica sin contrato de trabajo y con ingresos mensuales inferiores a 1.770.000 pesos. Buscamos centralmente consolidar en un momento de dificultad la capacidad de generación de empleo la reconstitución de capital de trabajo y sobre todas las cosas la posibilidad de proyectar el 2024 por parte de nuestro tejido profesional. Los beneficiarios serán unos 700.000 profesionales y pequeños comerciantes autónomos de Argentina. A todo esto el dólar blue hoy cerró sin cambios respecto de la cotización de ayer en la franja vendedora 745 pesos. Los otros dólares iguales pasamos a la próxima el euro cerró de la misma manera al igual que el peso chileno no hay cambios en el blue no hay cambios en el paralelo chileno. Las principales acciones de la bolsa de comercio una baja marginal muy marginal del 0,06% 43 minutos han pasado de las 9 de la noche no te muevas tenemos más para compartir ya volvemos